El camino hacia su guarda esquís. Esta es la rampa de entrada de coches. Pasillo principal. Entrada a la izquierda, guarda esquís. Segunda puerta, derecha. Guarda esquís A. Esta puerta normalmente está abierta. Si estuviese cerrada, solo hay que marcar 0, 9, 10. Entramos en zona guarda esquís. Pasillo central. Primera a la izquierda. Justo después, derecha. Aquí está su guarda esquís. Número 276. Gracias.